El excandidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional Ulises Chama Contreras se dijo satisfecho de los resultados obtenidos en esta jornada electoral, donde el partido Morena salió triunfador con Cuitláhuac García. Creo que el ciudadano jalapeño fue el que decidió y yo respeto la voluntad de los ciudadanos. Creo que como un buen demócrata tenemos que respetar esa decisión y así le estamos avalando. Estamos avalando y respetando el voto de los jalapeños. Así mismo dijo que como partido de oposición se une nuevamente a favor de Jalapa y no solo antes, durante, sino que después de la jornada electoral para demostrar a los ciudadanos que luchan por la ciudad que merecen. Y creo que en ese sentido hemos demostrado eso, de que estamos preparados tanto para ganar como para perder. Creo que aquí, más allá de que haya ganado un partido, ganó Jalapa, ganó la democracia y ganó la ciudadanía. A ser cuestionado sobre si irán en coalición en las próximas elecciones para elegir gobernador, explicó que es una decisión que tendrá que tomar la directiva, pero consideró que no será necesario, pues se consideran un partido capaz de lograr el triunfo solos. Creo que tenemos la capacidad para competir solos. Creo que tenemos la doctrina suficiente a los liderazgos necesarios para poder enfrentar una contienda de esta magnitud. Tenemos buenos gallos en el PAN. Entonces habrá que esperar los procesos internos para poder seleccionar y para tomar determinaciones de cómo vamos a enfrentar el proceso electoral el siguiente año. Pero definitivamente este trabajo no se termina aquí. Tenemos que seguir luchando y hay Ulises Chama para rato, hay PAN para mucho tiempo más. Y cada vez vamos a trabajar más de cerca con los ciudadanos porque estamos convencidos de que podemos lograr esa ciudad que queremos y que merecemos todos. Informo para Oye TV, Telmitzel Miranda.